Música A Palenque, al festival No vuelve más Sigo a mamá Sigo a mamá No vuelve más Música Música Lucero de la mañana Préstame tu claridad Lucero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirle lo paso A mi amante que se va Para seguirle lo paso A mi amante que se va Se va mamá No vuelve más No vuelve más A Palenque Se va mamá Pal festival Se va mamá No vuelve más Sigo a mamá Sigo a mamá No vuelve más Música Nací en el pueblo de San Gil En tierra santandereana Nací en el pueblo de San Gil En tierra santandereana Aprendí a cantar babuco Con mi papá Y con mi mamá Aprendí a cantar babuco Con mi papá Y con mi mamá No vuelve más No vuelve más No vuelve más Pa pa palenque Se va mamá Pal festival Se va mamá No vuelve más No vuelve más Se va mamá No vuelve más Se va mamá Se va mamá Se va mamá Y no vuelve más No vuelve más No vuelve más Se va mamá Se va mamá Se va mamá No vuelve más Se va mamá Se va mamá Gracias.